Hola amigos de las redes sociales, les saluda Alejandro Matamoros, ya estamos aquí en Atlanta para iniciar nuestra gira por Estados Unidos, el día de ayer en la noche llegamos aquí a la ciudad a eso de las 10 y 30 de la noche, para luego solo venir a descansar y hoy el equipo ha estado descansando tuvo su desayuno y almuerzo y hoy a las 5 de la tarde tiene su primer entreno que posiblemente sea puertas abiertas para que estén pendientes de nuestras redes sociales para que así puedan asistir todas las personas que están en esta ciudad y puedan disfrutar un poco con el equipo va a ser un entrenamiento de aproximadamente unos 45 a 60 minutos para ya mañana encarar nuestro primer compromiso y amistoso en esa misma cancha a las 7 y 30 de la noche así que estén pendientes en todas nuestras redes o plataformas digitales del club